Al parecer nos ganó huevón. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a atacar. Jajaja sonó que estén listos para el lanzamiento del Detuebona jajajaja. Chicos vayamos por el remolino. Moclos ¿Dónde está Tylos? Todos vamos a morir. Tylos reactiva tu cerebro. Deja de decir tonterías. Ahora ustedes dos tomen nueve la mano. Rápido sonó vamos. Chicos el Detuebona está despegando. Tylos acelera el remolino. Agárrense fuerte que saldremos de la atmósfera. Moclos ahora. Tírame al Detuebona. Dense prisa. El remolino no aguanta más. Que buena. Es algo así. Nada y죠. Valecate. Es fíjalo. Es 했습니다. 잖un mineros. El remolino. Si te dice tu esp tokens se Stanahanti. Jajajajaa, Sonok aprecia a mi mayor invento, Metal Sonok. La Mesa, Sonok aprecia en cuanto se ati a la pista. Cuando se ati a la pista, SOLDEN COMO TE ESCALES TE. La Mesa, Sonok aprecia a mi mayor alternativa. La Mesa, Sonok aprecia a mi mayor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!